Y bueno, el comentario sobre la semana que viene, le pusimos de nombre ¿Qué va a pasar? Pero no esperen que les conteste esta pregunta. En realidad es una pregunta abierta. No tengo la bola de cristal, no conseguí un turbante de mi tamaño como para ponérmelo y contestar esta pregunta. Hace rato que los argentinos, incluso los economistas, dentro de los que me incluyo, no sabemos contestar esta pregunta porque la economía argentina está dando señales, y también obviamente todos nosotros, todos los operadores, todos los ciudadanos, todos los que actuamos, los empresarios, está dando señales bastante raras, poco lógicas, diríamos nosotros. Tienen más que ver con las expectativas, con la confianza, como ya algunos han descubierto incluso desde el gobierno, que con la lógica de los números. Porque ya varias veces hemos pensado, y desde el gobierno y también desde la oposición, y también los analistas, que las variables se iban a comenzar a acomodar, y sin embargo, bueno, el dólar parecía o parece no tener techo. Quienes decían cuando el dólar estaba a 20, 22, bueno, a 24 para, a 26 para, a 28 para, bueno, ahora nadie se anima a decir para en 38. Una cuenta fácil diría que 42 pesos es el valor máximo que puede tener el dólar, porque la base monetaria dividida por la cantidad de dólares le daría ese número, o sea, es casi improbable, pero ya no nos animamos a decir imposible que pueda superar ese valor. Ahora, ¿cuál es el valor real de la divisa? Es un valor de confianza, de expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay algunas pocas cosas que sí sabemos. Hasta el gobierno está orientado a encaminar las cosas, y está dispuesto a llegar a adelantar el objetivo del déficit fiscal cero, que en principio había comprometido para el 2019 con el Fondo Monetario. Obviamente que para llegar a un déficit fiscal cero, de un 1,3 que estaba pautado en principio, el esfuerzo es enorme. Por eso es que se habla de algo más realista, un cero coma cinco. Así todo el esfuerzo para cerrar la brecha fiscal no solo tiene que venir del recorte de gastos, hay gastos que son realmente rígidos, imposibles de recortar, como son las jubilaciones, los sueldos, y es el grueso de los gastos, sino por el lado de los ingresos, de conseguir mayores ingresos, mayor carga impositiva. Y realmente el aumento del dólar ha dejado la oportunidad de pensar que ahí hay un excedente, hay un excedente porque el valor del dólar podría estar por encima de un valor de paridad, de competitividad de la economía argentina, como para que se dispongan retenciones a las exportaciones. No es algo que le caiga muy simpático al agro, ni a la minería, pero de todos modos es la única solución que parece estar más o menos a mano, a corto plazo, y a la vista como para equilibrar las cuentas, y luego, sí, una vez estabilizadas las variables económicas, macroeconómicas y microeconómicas, de acá a un tiempo, poder dar una solución de políticas de más largo alcance.